La sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Estamos de Areso Oye Arleth Arleth Ruiz Meléndez ¿Qué número De mensajes en chat Hemos tenido? ¿Qué cantidad? Mira todo el interés Nos hemos aprendido Pero es el resultado de tu presencia Y lo que tú estás diciendo aquí Muchas gracias ¿Es difícil trabajar en equipo? No con las personas Que tienen liderazgo ¿Es más fácil Que aprendimos con líderes? Sí, bastante O sea con similares tuyos es más fácil Sí, porque empezando desde que aprendes A modular el temperamento Que aprendes muchísimas cosas Y que por ejemplo un líder Cuando trabaja en equipo Algo muy 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 importante Que tiene que tener siempre presente Es nunca olvidarse de ser líder Porque como ya lo mencioné Cuando te vuelves un jefe sin liderazgo Todo trona Sí, sí, sí Definitivamente Ay Fíjate Y logras entonces Con tus compañeros Equilibrar el liderazgo Y ponerse de acuerdo Y hacer las cosas bien Sí, pues tenemos que trabajar en ello Digo, no es algo que se haga De la noche a la mañana Pero Claro, claro Sí Muy bien Hay cosas muy importantes Y yo quisiera que Centrarnos la atención En cosas que tú sientes Que es muy importante poder transmitir Una A muchos jóvenes Estoy viendo que hay padres de familia Que nos están viendo Sí A ver Mensaje tanto para jóvenes Como para padres Pues si buscan alguna opción Para sus hijos Para sacarlos de esa zona de confort Él sí es la elección Hay gente que por comodidad Por confianza Por lo que sea No quiere salir de esa zona de confort Y se queda muy Encinesmado Pero Él sí Te obliga a salir de la zona de confort Sí o sí No hay de otra Y aprendes que no simplemente Tu mundo es esto Sino se expande todo Y te abre los ojos Muchísimo Sí A ver Mi futuro embajador Porque La carrera diplomática Es una carrera De toda tu vida Sí Si te casas Primero con tu carrera profesional Relaciones internacionales Luego Haces Bueno Te preparas para un examen En la escuela Matías Rivera Que hay en Matías Romero Y pasas Entonces Empieza Una carrera muy interesante Porque vas a ascender De acuerdo con los años Con la experiencia Con la preparación Que tú misma Vayas viviendo En el servicio exterior americano Hay muchas áreas La diplomacia Son muchas cosas Sí Bastante Tiene que ver Entre otras El trabajo de liderazgo O sea Tú como líder En una embajada Esperando que llegues a ser la embajadora Tienes una nueva responsabilidad Porque tú eres la representante personal Del presidente de la república Sí Y además Representas a un país Sí Es un papel muy importante El de liderazgo Y por supuesto Que una líder como tú Llegar A una posición Como embajadora Déjame decirte Hablará de ti Como una embajadora Destacada Con la facilidad De poder establecer Contacto Comunicación Sí Eso es un trabajo Muy importante En las embajadas Las relaciones Que vaya fomentando El propio embajador Las cosas no se dan De manera automática No hay un decreto Para decir Usted va a llegar Y va a encontrar todo No, 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 no Tiene mucho que ver Presidente Con el trabajo De liderazgo De ti Como embajadora Y respecto a las matemáticas Ahora El plan de los negocios Es una cosa impresionante ¿Cómo logras Tú Promover A México Tanto con los productos Porque no es El trabajo esencial De los embajadores Hay muchas cosas Que tienen que ver Pero también La parte de la economía Forma Vamos Un esquema Muy importante De los embajadores Entonces tienes que saber De economía De números No, no, no De todo De todo Absolutamente De todo Absolutamente Bueno pues ya Por nuestra cuenta Tienes todo Nuestro respaldo Para que seas embajador Muchísimas gracias Claro Pero así como Te estás ganando Tú una posición Actualmente Estoy segurísimo Que lo vas a lograr Con esta Definición Que tienes en tu vida Gracias Retos Y no dejarte caer Gracias Al contrario ¿Verdad? Y eso lo vas a poner En el CIL Sí ¿Cómo sientes Tus papás contigo? Ahora que Logras todo esto En el CIL Pues están bien Están muy felices De que yo Esté aprendiendo Todo Y no saben Cuánto Les agradezco Todo el apoyo Que me están dando A ellos Y a mis hermanos Porque si Es como O sea Casi no nos vemos Entonces Es muy difícil Pero si Estoy contando Con todo su apoyo Y se los agradezco Enhorar muchísimo Mira Esto seguramente Sucede Con todos Los alumnos Del CIL Con todos Los compañeros Del CIL Que sus familias Se sientan así Como tu familia Apoyándolos Estando atentos Y no únicamente A los papás Aquí he escuchado Bueno Gaby Por ejemplo Que tiene su beba Ella dice Es que mi hermano Me ayuda mucho Y sus papás Fue de todo Pero ella habla Muy bien De su hermano Igual que tu Tu hermano Se llama Eduardo Y fue el primero En escribirte Si Como ves Muy bien Que otros conceptos Están todavía Aquí pendientes De que tu nos llegues A compartir Que otra cosa Sientes que es importante Que se diga Pues Todo lo que mencioné Antes Son las cosas En las que se tiene Que trabajar Para poder Trabajar bien En equipo Pero por ejemplo Con los talleres Que estamos organizando Aprendimos varias Habilidades gerenciales Como lo fue O negociar Nos tocó hacer Si Nos tocó hacer Rentable En nuestro proyecto Entonces Con el primer taller Nos pusimos Una meta de boletos Muy alta Nash nos dijo Que no era alcanzable Que pensáramos Mejor las cosas Pero no El exceso de confianza Y la valice Entonces dijimos No Esa meta y punto Digo Luego tuvimos que pensarla bien Y bajar un poquito Los números Pero salió muy bien El taller Claro Déjame hacer Una mención Actual En México Estamos viviendo Problemas Nunca han visto antes Nunca han visto antes El caso de Ayotzinapa Yo creo que es El caso mundial Más destacado En México Luego Un caso muy importante Es de los estudiantes Del Politécnico Nacional Tú acabas de mencionar Algo muy importante En caso de líderes El saber negociar No Todo Mundo Sabe Negociar Yo soy muy seguro Vamos Que si hubiera Pero hablarse Mira Has mencionado muchas cosas Pero yo creo que Tenía en ese tipo de pensamientos Es de la mentalidad A ver A ver A ver ¿Tolerancia? Sí Tolerancia a la frustración Tolerancia a la frustración Sí ¿Habías alguna vez Tú escuchado eso En tu vida? ¿Tolerancia a la frustración? Sí Pero no lo había puesto En práctica No sabe más bien Cómo manejarlo Ah Vale También por ejemplo Manejar el estrés Nos costó muchísimo O sea Hay días en los que De verdad Terminamos Casi casi llorando Era como que Mucha nuestra desesperación Porque el taller pasado Lo planeamos O sea Se planeó Con dos meses de anticipación Pero de nuevo Le ganó la confianza Y Dijimos No, no hay tiempo Y este Lo terminamos haciendo en dos semanas Entonces ya teníamos todo encima Y no O sea Fue muy pesado O sea El taller salió muy bien Pero fue como Una semana Literalmente matarnos Para Andar haciendo eso Claro Yo te quiero preguntar Ah Sí, o sea Dime Por favor Todo lo Bueno, por ejemplo El sistema de Nash Es Tú aprendes de tus errores Entonces Nos dejó hacer los talleres Nos dijo Van a hacer un taller Y A ver cómo le hacen Quiero ver Cómo reaccionar Ante la situación Oye Qué método tan interesante Aprendizaje En base A errores Sí Digo Te sirve muchísimo Y sí Estábamos como que Todos espantados Porque no sabíamos Ni qué hacer O sea Claro Nos había aventado El matrimonio Vamos a decirle a Nash Que patente Que patente su método Aprendizaje En base a errores Sí Sí, digo O sea Como lo dije Hace ratito Tenía un plan B Para todo lo que hiciéramos Pero quería ver Hasta dónde llegábamos Para hacerlo Sin pedir su ayuda Por así decirlo Hasta que Habrán tenido En su vida La oportunidad De tener un diplomado Con el de liderazgo En el CIL Yo creo que Vamos a decir El resultado Del porcentaje Es reducido Muy pequeño Porque No le ponemos atención A esos temas Fíjate Liderazgo Lo ideal sería Que todos los que van A ser gerentes Supieran de Lo que es el liderazgo Que vayan al CIL Que vayan al CIL De ver Sí Igual que los funcionarios Públicos No basta ser jefe Y tener la autoridad Para decir Yo aquí Sí porque también Tienes que aprender A escuchar las opiniones Que te dan Porque por ejemplo Nosotros no habíamos Escuchado las recomendaciones Que nos daban Queríamos hacer Y ya hasta que Vimos que quedaban Dos semanas Y nuestros planes No habían salido Como queríamos Porque dijimos No Hay que pensar En las cosas Ayúdanos Por favor Céntranos Porque Se requiere humildad Para hacer eso Que te hemos de decir Bastante O sea que el líder Sea humilde De decir ¿Sabes qué? Yo necesito la Necesito tu ayuda Tu ayuda Claro Sí porque todos Deben de estar Como que conscientes Que deben de dar Lo que quieren recibir Entonces nosotros Nos empezamos a ver muchísimo Y le dijimos a Nash Por favor Ayúdanos Ya estamos a A todo lo que tú nos digas Lo vamos a hacer Pero por favor Ayúdanos Porque no está saliendo Ah ¿Y cuál fue ¿Cuál fue la actitud De Nash Ante eso? No o sea Nos dijo Pues está muy bien Chavos Vamos a hacer esto Y esto Y esto Ya nos empezó a mover Organizar Nos empezó a ayudar Y ya ¿Y cómo salió Las cosas? No o sea Salió el taller Muy bien Quedó muy padre La gente Aprendió mucho Se fue muy feliz Ah Excelente Oye No quiero que nos vayamos A atender el chat Porque es una atención Para nuestro auditorio Que nos ha escrito mucho Si voy a decirle lo todo Si Muchas gracias De veras Muchísimas gracias Estoy sorprendido De todo el tiempo Ustedes han dedicado A escribirnos Un chat muy amplio Si A ver Esperen No me puedo ver ¿Cómo estamos en tiempo Isabel? Todavía no quedan Si ya tenemos Ah Dos minutos Aquí está A ver Por ahí tenemos el chat Desde Hugo Sandoval Hacia arriba Y luego le picas allá A ver Hugo Sandoval ¿Cómo puede ser Que una chica tan cómoda Pueda hablar más segura Y firme Que muchos adultos Felicidades Claro Fernando Torres Cuando que te pongas Te ves hermosa Tienes una sonrisa fenomenal Muchísimas gracias A ver A ver Alegría Sonrisa Todo eso fue una parte muy importante De Vamos a este lenguaje corporal Del que tú has Sí Sí Porque por ejemplo En el taller pasado Estábamos como que súper estresados O sea Tenemos que aprender muchas cosas Y una de ellas fue a tomar Decisiones Que nos favorecieran Buscar las mejores inversiones Y las más rentables Porque por ejemplo En el taller pasado Nos quisimos Economizar Ahorrar un poco de recursos Y no gastamos ni en coffee break Ni rentamos sillas Entonces nosotros tuvimos que bajar las sillas Y andar con nuestros garrafones Por todo el taller Nos terminaron doliendo los brazos Horribles Tenemos que estar con una sonrisa en el taller Porque no podemos estar ni enojados Ni con cara de adoridos Nada O sea El taller Quedó impecable Qué bueno Por eso lo saben ustedes Mire Adelante con el chat Carlos Ballesteros Carlos Ballesteros No lo encuentro Lo voy a leer Carlos Ballesteros Uf Suena muy interesante Todos tus logros Pero dejar 8 horas de ir a la escuela ¿Podría? ¿Podría? No podría Así que mis respetos Paola Vivanco ¿Sus grupos de cuántas personas son? ¿O van por edades? Son de 6 a 8 personas Y Si hay algunos que van por edades Dependiendo Si el Chico Entra De acuerdo a la madurez del grupo Si no tendría que ser una clase particular ¿Tiene algún metro o metrobús cerca? Si Está el metro Centro médico muy cerca Y el metrobús obrero mundial Alan Hurtado Felicidades por tu ejemplo Todos los adolescentes Queremos trabajar poco Y ganar mucho Si el 50% Nos esforzáramos La mitad De lo que Tú haces Este país Sería mejor para todos Sí, es verdad Fernando Torres Con lo que te ves Te ves hermosas Tienes una salveza fenomenal Carla Saludos y muchas felicidades Me encanta tu dinámica De que participemos Por los chats Ah ¿Quieres Permatrán? No Ok A ver Más Más Sí Por favor Ah Juan, muy buen tema está muy interesante Jimena Vásquez Arlet, eres una mujer muy decidida y capaz, gracias Luis, exactamente donde están ubicados, obrero mundial 490, interior 4 colonia Narvarte Patti, creo que todos los padres necesitemos este tipo de escuelas para apoyarnos por desgracia creo que es un problema generacional que no podemos con nuestros adolescentes Nash, Arlet ha dado un giro de 180 grados en su vida vale la pena servirte, gracias por confiar en nosotros Pedro ¿cuáles son los horarios? de 10 a 7 estamos de 7 a no es cierto, de 10 a 7 y los fines, bueno los sábados estamos de 9 a 1 Bruno Arteaga los médicos no solo son de los padres el orgullo es tener jóvenes como tú Antonio Arlet, ni tiene mucho que te conozco pero eres una gran persona siempre es increíble pasar el rato contigo muchas felicidades por todos tus logros muchas gracias muchas gracias Carla, mucho éxito señora Díaz felicidades Arlet, te conocí en el taller de líderes magistrales y eres digna de ejemplo de la mujer mexicana Samantha Arlet, ojalá llegues a ser embajadora y más si votaría por ti si este gobierno quiebra también en Velasco los horarios son fijos o nosotros los podemos elegir el tiempo y los días si los horarios se pueden elegir y también los tiempos y los días de acuerdo a tus horarios disponibles y a los nuestros ¿cuál es el tiempo adecuado que los alumnos debemos invertir para ver el SIL? es el tiempo que tú necesites porque vamos al ritmo que tú vas y que tú vas desarrollando tenemos un sistema de medición de excelencia que se llama ADES y si llamas al SIL te podemos dar más información de cuál es nuestro sistema esos cursos también son para adultos o empresas si lo son creo que en México necesitamos un cambio entonces si nos dejas tus datos también te podemos contactar o puedes contactarnos también tienen los nuestros para hacerte llegar más nuestros cursos si, si, si no sé si hay más no, no es que no los veo pero según yo ya son oye que interesante que las empresas estén atentos de lo que también se les puede proporcionar a ellos si únicamente a los alumnos sí, es que todos estos tipos de habilidades gerenciales nos están ayudando muchísimo y ahorita que tenemos 17, 18 años imagínate cuando tengamos 20, 30 trabajamos en una empresa o tengamos nuestra propia empresa sí, sí funcionará de maravilla y lo puedo asegurar porque todos estamos haciendo un trabajo increíble pero me parece que hay más chat hay más chat sí, los últimos que llegaron Pedro qué bueno que está mega decidida y Daniel mis respetos eres muy guapa y súper inteligente gracias wow wow a ver mira qué admiración de ciertas eh gracias yo me siento muy halagado de tener líderes como tú todos los que han venido jóvenes hombres y mujeres siempre dejan un buen sabor de boca en nuestro auditorio y todo es el resultado de un gran esfuerzo que no se ve pero que tú lo haces todos los días ya dijiste ocho horas diarias estás dedicada ahorita a tu trabajo en el CIL a poderte capacitar presentar exámenes yo estoy seguro que vas a salir muy bien en los exámenes gracias y luego seguir tu carrera yo espero que no te olvides de nosotros que sepas que aquí está el programa muchísimas gracias y que yo espero que las experiencias de acuerdo con el tiempo de tu vida se vayan dando y las platiques aquí las compartas muchísimas gracias ya hemos llegado al final te agradezco muchísimo muchísimas gracias gracias a ustedes por haber estado con nosotros Isabel muchas gracias pasen la vida canal patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil canal patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil voz y imagen de la sociedad civil